¡Hola! ¡Hola! Hoy vamos a dibujar en nuestro art studio y ya tenemos las hojas en los dos caballetes y ya armados y con colores ya están abiertos y también el negro y dijimos que eran de madera Sí, y si son de madera Ah, no, sí, creo que sí No sé si son de plástico y les pusieron color de madera Así que vamos a dibujar Voy a empezar a dibujar no sé por qué se ve una bola en mi dibujo Bueno Ya voy a empezar a dibujar y creo que utilizaré estos colores Azul, amarillo, verde y negro Que por cierto creo que no es un color ¿Sí? Porque tal hay cinco de estos Así que voy a empezar a dibujar con mi art studio y voy a empezar a dibujar con el negro ¿Adivina qué voy a dibujar? Ok Pues voy a iniciar por esto y voy a sacar el negro y estos colores me gustan porque sí colorean ahora el azul vamos a tirar el negro y y y y y y y No sé hacer esto, pero no sé. ¿Cómo? No sé hacer esto. Esto le harás por comúnmente a todo un mar. Y también utilizaré otro mes azul y amarillo. Ay, casi se me cae el cabañete. Y no sé nada más. No sé. No sé por qué. Porque con tabellita y luego también. Pues sí, una de las cosas bien. Y otra vez no, esto resulta diferente. Ok, pues el bucita. Sué, así, ahí está. Es el café. Y un sol. Claro que sí. Y ya sabes que estoy dibujando, ¿verdad? Por favor. Dímelo. Sí, sí. No sé. 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 Y sale sobre todo, si no sabemos qué son los ríos. ¿Qué va a salir? No, pues. El nace. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Negre? No, sí, el nace rojo. Sí, ya lo encuentro. ¿Por qué no? Parece así, el nace rojo. Solo una, no. Azul. Arrojo. Amarillo. Amarillo. Cerro de... Y... Creo que ya solo puedo terminar. ¿Ya tan pronto? Sí. Y morado. Así que estoy ocupando de mucho en negro. Tiene pocos unos colores por el arbolíris. Tal vez este se recorre un poco. Ahora el negro. Ahora el negro otra vez. No, se escapa el negro. Y este... Creo que son solos. Mira. Como olvidé. Esto. Listo. Mira el negro. Ya lo vi. Y mira el negro. Y ahorita se los enseño. ¿Qué es esto? No. ¿Qué es esa poca? ¿Esta? No, no tope. ¿Esta? No tope. Por favor. Mira. Voy a sacar mi dibujo. ¿Ve? Ay. ¿Por qué? Es este. Es este. ¿Qué? Aquí. Tiene una ventana con nubes y un sol. Aquí está el air robot como dijo mi hermano. Aquí un tapete y un sillón, por eso ocupé el café. Y por acá está la Alexa enchufada y abajo unos dos cajones. No sé si en otro video, en este dibujo, haga más cosas. O di una vez algo más. Pero no tantas. Un Echo Show. ¿Con qué no tantas? Un Echo Show 10. Un Echo Show, un Echo Show, un Echo Show 5 o un Echo Show 10. O un Echo Show 10 o un Echo Show 15. Echo Show 10, ya tú lo dijiste. Vale. Muy bien. Ah, no se me llevó a saco negro. Y el Echo Show 10, con el pelo. ¿Y acá sí acá? Ya acá sí. Y el azul. Y el azul. Y el azul. Y el azul. Son las 7 en punto. Muy bien. Dibuje un internet. ¿Y tú? Ay, sí, eso me lo olvidó el internet. El internet. Si no, ¿cómo va a trabajar en una Alexa? Bueno, no sé si es una Alexa. Mmm, sí. Esta es la Google Show 10. Ah, sí, sí, esa. Muy bien. Y yo también va a ser... Y solo agregué este internet con sus puntitos verdes y un enchufe inteligente por el Wi-Fi. Y la Alexa también le hizo un Wi-Fi. Así que... Voy a dejarlo aquí. De decoración. Sí, de decoración. Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Llega usted? Mmm, ya. Casi yo ya. Muy bien. Te voy a dar... Mmm... 30 segundos. No, yo porque estoy bien. No, 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 no. Y ya. Todavía te quedaba en 10 segundos. Pero... Pero bueno. Así que... Recuerden suscribirse, darle like y activar la campanita. Adiós. Adiós.